Y están ahí, veo a Chumina, Juan Carlos y Franchelín, por favor. Vamos a hacer una magia, Juan Carlos, maldito, siéntate, por favor. ¿De qué se trata esto? Franchelín, y su muñequito como que tengo aquí, y agarro una aguja, más o menos como esta, y le pico aquí. ¿Cómo? No tiene nada. ¿Es Magia Voodoo? ¿No me le pico aquí? ¿Qué pasó? Hasta luego.